Bueno, pues terminamos de presentar el plan de carreteras para el año 2021 de la Diputación Provincial de Cáceres que llevaremos a aprobación al Pleno del próximo jueves 25 de junio. Es un plan que quiere incidir, como cada vez que hacemos inversiones en carreteras, en la mejora de los servicios públicos, en la mejora de los accesos a nuestros municipios y que va a ser muy importante y un repulsivo para algunos de ellos. Me gustaría destacar el caso del acceso a la localidad de Riberaveja, un acceso muy demandado, una carretera que va desde Casal de Palomero hasta Riberaveja que es la comunicación principal de esta pedanía perteneciente a Casal de Palomero con su pueblo matriz y que lleva siendo una reivindicación muy importante por parte de los habitantes de Riberaveja desde hace muchísimos años. Esta inversión estaba prevista con el gobierno del Partido Socialista del año 2007 a 2011, fue eliminada por el gobierno del Partido Popular en la legislatura anterior y es una reivindicación justa y queremos defender esa justicia haciendo el acceso para la localidad de Riberaveja que es demandada por sus habitantes. El plan total son 9.040.000 euros y contempla 21 actuaciones en infinidad de carreteras de la provincia de Cáceres.